Continuamos y hablamos de más actividades que hacen que nuestra universidad se abra y se integre cada vez más, se funda con la sociedad. Hablamos de una especialización en esterilización. Esterilización es una de las condiciones básicas del trabajo del farmacéutico, del profesional farmacéutico que tiene grandes responsabilidades, no solamente la de comercializar un medicamento, sino la de estar presente en todos los procesos y conocer, por ejemplo, el origen de cada uno de los medicamentos o los tratamientos que se ofrecen a los pacientes por parte de la medicina. Tenemos una institución señera donde la farmacología se desarrolla en su máxima excelencia y estamos hablando de hemoderivados. Bueno, para todo este tipo de procesos se necesita la esterilización, entendida como una actividad muy fina. Por eso va a haber una capacitación el próximo mes de julio aquí en nuestra universidad. Conocemos más. Esta especialización en esterilización está dirigida a profesionales farmacéuticos o de título equivalente, con el objetivo de capacitar a los profesionales en los aspectos concernientes a la organización y administración de una central de esterilización. Los especializados reciben una formación integral, no solamente realizando formación práctica en instituciones, por ejemplo, hospitales públicos y privados de nuestra provincia, sino también en el ámbito relacionado a la industria farmacéutica, por ejemplo, el laboratorio de hemoderivados de nuestra universidad. Con lo cual constituye una formación muy completa para nuestros profesionales. Hay leyes que indican que el profesional farmacéutico especialista en esterilización...